A la derecha de sus pantallas es el saludo de bienvenida con el que llegan algunas personas, no solamente del departamento de Arauca, sino también de otras partes del país. Y es el pésimo estado de las vías en el que se encuentra la capital araucana. Aquí, justamente a mis espaldas, a la entrada del casco urbano del municipio capital, deben sortear conductores del gremio de los taxistas, choferes, transportadores, comunidad en general, como puedan, esa gran cantidad de huecos que los reciben al ingreso de la capital araucana. Los huecos que hay en las vías, hay que tener mucho cuidado, sobre todo hago un llamado a la administración municipal, porque un hueco en una vía donde una persona tenga un accidente por causa de un hueco, eso amerita una demanda contra el Estado, por fallas en el servicio, que eso es como darle un tiro al piso. Yo viví un accidente por fallas en el servicio debido a un hueco que habían abierto, viniendo al frente del restaurante La Zacacia, Valga la Cuña. Allí viví un accidente y yo demandé al Estado, demanda que gané, entonces en eso, eso por un lado. Y que las personas hacen mucho daño, perdón, los huecos a todo lo que son vehículos, se acaba con amortiguadores, desajusta el carro, la moto. Nosotros como agremiación desde el 2 de marzo del 2022, le pasamos una petición al señor alcalde, junto con los secretarios, de 16 problemáticas, 16 problemáticas. Y esta problemática de la malla vial viene desde el año pasado. Desde el año pasado hemos venido gestionando o exigiendo un proyecto por 700 millones de pesos para el reparcheo, es para el reparcheo y arreglo de rejillas y estas son las alturas de la vida que no han sido capaces de aprobarlo. Unos dicen que son los concejales, otros dicen que es el alcalde y otros dicen que es la secretaria de infraestructura. Entonces el uno se tira la pelota del uno y ahí nos tienen embolatados hace año y medio. Hemos venido medio reparchando algunos huecos gracias a la gestión que nosotros hemos hecho a través de Encerpa que la señora, la autora Gleiza, ha sido muy doliente con nosotros y no ha colaborado en ese tema. Pero esto nos perjudica enormemente. Mire, usted va para la vía de los Bellorizontes, para la vía del recreo, es intransitable. Esa gente sufre mucho y nosotros también como gremio, como taxistas, sufrimos mucho porque no podemos llevar a la gente hasta su destino.